Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La fe de Abraham Vamos ahora al capítulo 15 de Génesis Y los versículos 4, 5, 6 y 7 Dicen así estos versículos Entonces el Señor le dijo No te heredará él, sino un hijo tuyo será tu heredero Y lo sacó fuera y le dijo Mira al cielo y cuenta las estrellas si las puedes contar Y agregó, así será tu descendencia Y Abraham creyó al Señor Y eso se le contó por justicia Y Dios le dijo Yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos Para darte esta tierra en herencia Es interesante cómo se llevó a cabo esa conversación Entre Dios y Abraham Bien interesante Resulta que como humano Pues Abraham se preguntaba Tengo una promesa pero no se lleva a cabo No veo por dónde está el cumplimiento de esa promesa Y entonces cuando Dios conversa Con Abraham Él le dice ¿Cómo va a ocurrir esto? ¿Será que el hijo que no es realmente de la promesa O va a ser un siervo? ¿O quién va a ser la persona en quien se va a cumplir eso que me has prometido? Y entonces Dios viene y le garantiza Tendrás un hijo Entonces el capítulo 15 cuenta qué ocurrió después de que él recibió esta promesa Ocurrieron dos cosas La pregunta Que Dios le hizo O que Dios le planteó allí a Bahán fue Mira si tienes alguna duda Entonces vamos a Darte muestras Muestras de que esto va en serio Y entonces Dios le dice Tráeme una becerra de tres años Una cabra de tres años Un carnero de tres años Y también una tórtola Y un palomino Dice el versículo 9 Y entonces Abraham trajo eso Trajo eso Y lo presenta ahora ahí ¿Cómo lo iba a presentar? Lo iba a presentar Pues Partiéndolas por la mitad Y cuando están ahí enfrente de él Resulta que ocurren algunas cosas interesantes La primera Dice el versículo 11 Y las aves de rapiña Descendían sobre esos cuerpos muertos Claro había una carne expuesta ahí Y las aves de rapiña estaban allí Ahora Eso tenía por supuesto un significado Que el mismo capítulo explica ¿Qué significado tenía? Ah Los animales Que estaban ahora muertos Y estaba la carne expuesta Y ahora animales de rapiña venían Significaba que 400 años de esclavitud O sea cuatro generaciones Entonces estaría el pueblo de Israel Como esclavo en otro lugar Pero además de eso Una antorcha de fuego Dice que pasaba entre los animales divididos Esto que representaba Que a pesar de la esclavitud Que iban a vivir Ellos Dios estaría siempre presente Que él se comprometía A cumplir el pacto Que había hecho con Abraham No cabe duda Que cuando Dios nos ofrece algo Él lo va a cumplir Aún cuando nosotros digamos ¿Y qué señal tengo de esto? Y el Señor nos responde Si realmente quieres una señal Quieres una muestra Quieres algo Pues haz esto y esto El Señor va con nosotros Una segunda mía Pero el Señor es firme con sus promesas Y cumple sus promesas Y cumple su pacto Cuando él lo ha dicho Cuando él lo ha prometido Cuando él está con sus hijos Y hace una declaración Esa declaración se va a llevar a cabo Que tú y yo hoy Confiemos en las promesas del Señor Bendiciones Gracias por vernos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?